Entonces a donde tú llegas, al colmadito de Gualeya, al policlínico de no sé dónde, al colegio de los Alcarrizo, etcétera, cuando llegas con ese séquito de lambones y de yipeta y de dinero, obviamente la gente se acerca, porque ¿qué es lo que hace el dominicano en su común denominador? Ve, 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 que ahí no va a dar algo, que me dé algo y empiezan a pedir, deme ahí para el desayuno, para la comida, deme ahí los 500 y tú ves a esos diputados que ya fueron al Ban Reservas y cambiaron puros de a 500 y tienen un fajo así de 300, 400 mil pesos cada que van a un sitio de a 500 o de a 200 y ya sabe que hay que gastarlo, hay que darlo, porque si tú vas a visitar un colegio de los Alcarrizo, sabiendo que ya tú anunciaste tu llegada ahí, que va a venir el precandidato, candidato a senador del PRM o del PLD, etcétera, ya el dirigente de los Alcarrizo se movió, el dirigente de tu partido se movió para jalar la gente, para llevar gente al colegio de los Alcarrizo al que tú vas a visitar, pero si a ti se te ocurre no dar un peso, cuando tú vuelvas otra vez, nadie va a ir o si alguien va a apaventarte huevos, güey, o sea, maldito tacaño, ese no va para ninguna parte, es un ruido, es decir, ¿me entiendes lo que yo estoy diciendo? Entonces, en ese sentido, güey, en ese sentido, todo mundo sabe, todo mundo sabe en este país, y no hay que ser un genio para saberlo, que llegar a una diputación o a una senaduría cuesta dinero, cuesta mucho dinero, pero ¿por qué en los senadores se eleva tanto? Porque estamos hablando de un diputado de la circunscripción 1, por ejemplo, y la 2, que son las más importantes, ¿por qué? Porque son las más grandes, ocupan sectores muy importantes dentro del Gran Santo Domingo. Pero ¿por qué de 25, 30 millones que puede costar ser diputado, por qué se va hasta 300? O sea, 10 u 11 veces más, por una simple razón, un senador, en un curul, en el Congreso o en la Cámara de Senadores de la República Dominicana, tiene 20 veces más poder que un diputado, tiene 20 veces más capacidad para poder generar un negocio, para poder evadir la ley, para poder hacerlo mal hecho, para poder relacionarse con más altos políticos de varios partidos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes ven que hay diputados que no le cogen la llamada a la gente de la base del partido, por ejemplo? Claro, no, y además el senador representa la voz de esa provincia, él solo. No solamente eso, güey, es que sin él o sin el voto de él no se da una ley, o no se aprueba un préstamo. Entonces es tanto el poder que obviamente el poder tiene que aterrizar en lo monetario, obligadamente. Pero a mí no me sorprende, a mí no me sorprende este audio del senador Tavares, no me sorprende. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, insisto, se sabe que debes de gastar esa cantidad de dinero. ¿Y en qué se va esa cantidad de dinero? No solamente, y es más, yo creo que una mínima parte, una mínima parte de ese dinero se va a la gente. Lo que regalan, lo que hay que comprar en Navidad, las canastas esas clásicas del vino, todo este tipo de cuadernos, dependiendo la etapa o la época del año donde se hace la campaña, ya los senadores o los posibles senadores ya tienen, digamos, una logística, cuánto van a gastar el Día de las Madres, cuánto hay que dar para el Día del Pa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí es el menos, lo menos que se va en dinero, porque donde realmente se va más dinero es en todos esos periodistas lambones que están allá atrás. En todos estos líderes, pongo entre comillas, porque no son líder de opinión nada, son unos malditos lambones, unos corruptos, unos interesados, que precisamente aprovechan cada cuatro años las campañas para hacerse ricos. ¿Tú crees que esta gente del Sol de la Mañana y de otros programas, tú crees que defienden a un político porque comulgan con su proyecto de senador o de diputado? ¿Tú crees que van a hablar bien de uno u otro sabiendo que es simplemente porque como ya consiguió ese senador los 300 millones y se sabe que cada senador tiene que buscar eso? Son 32 senadores, porque solamente es un senador por provincia, hay 32 provincias en la República Dominicana. Son 32, de a 300 millones, multiplícame ahí. ¿Cuánto dinero para ser senador se maneja en ese momento? Porque son 32, se eligen 32 senadores. Entonces es demasiado el dinero, demasiado el olor que transpira esa gente y que todos esos perros que están allá afuera, de periodistas y de youtubers y demás, inmediatamente salen al acecho de ese dinero, porque saben que esos senadores necesitan de esos medios electrónicos populares, de esos medios de televisión, etcétera, etcétera, para poder posicionar su marca y poder posicionar su campaña. Y eso no es de a gratis. Irse al Sol de la Mañana, irse al Gobierno de la Mañana, irse con los líderes de opinión, hay que darles un cheque, hay que darles un cheque mensual. Entonces el grosor de esos 300 millones se va para ellos y son los que andan criticando ahora. ¿Por qué? Porque no recibieron dinero de ellos. Si esos periodistas que están allá atrás están atacando a este senador Tabairas por confesar, y que todo el mundo lo sabe, pero él lo hizo público en una grabación o como tú quieras, que se necesitan 300 millones de pesos, es porque a ti no te tocó nada. Es porque a ellos no les tocó ni un peso de esos 300 millones que ese señor se gastó, porque él prefirió dárselos a otros periodistas. Eso es muy sencillo. Entonces, me parece que hasta tonto estar pensando en que este señor cometió un delito o que está cometiendo un error ético o que está, qué sé yo, hasta le pidieron que renunciara y que dejara su plaza, ¿no? Ojalá que siga ahí. Bueno, lo primero que sí está fuera de la ley es invertir todo ese dinero en una candidatura. ¿Pero todo está fuera de la ley? Bien, pero es un delito, ¿no? Porque hay un tope, hay un tope de inversión en una candidatura de diputado o senador. Y para presidente también. Sí, pero lo que pasa es, llama mucho más la atención, indigna mucho más, es de quién se trata. Porque Antonio Taveras viene, supuestamente, de la gente que quiere hacer nueva política aquí en la República Dominicana, de la gente que viene con nuevas ideas, que quiere alejarse de las tradicionales artimañas que tienen los políticos tradicionales del país. Y su discurso, así lo plantea, es un discurso donde él siempre exigió transparencia, donde siempre, incluso ha exigido que se, que se, la ley esta de partidos, que sería uno de los canales donde se evitaría ese tipo de estrategias, ¿no? Y de comprar votos y toda esa vaina, es una persona que estuvo al frente de la Marcha Verde financiándola, ¿me entiendes? Entonces viene ahora y se destapa con esto. Nos da cuenta de que este señor utilizó un discurso, el discurso que tiene, solamente lo utilizó para engañar al pueblo dominicano, para decir, bueno... ¿Y te sorprende eso, por ejemplo, a ti? ¿A ti te sorprende? Mira... A mí no me sorprende. No, no, espérate, es que... ¿A mí no? Sí, sí, es que este fenómeno es nuevo. ¿El qué? ¿El mentir? No, no el mentir, sino gente que viene con este discurso y que se pretende ver como desligado de la vieja política, de lo tradicional y llega al poder. Aquí hemos sido gobernados los reformistas, los PRDistas, los... ¿El PRD también gobernó? Pero hemos sabido siempre que es la misma vaina, tú sabes, es lo mismo. Entonces este fenómeno que viene desde este experimento del PRM, que se desliga del PRD, ¿por qué se desliga de qué? Porque, bueno, vamos a hacer algo diferente, ideas diferentes, alejados de estos dinosaurios, de esta vieja política, vamos a fundar un partido moderno y vienen y tiran al ruedo a jóvenes como Faride, Carolina Mejía, como Paliza, ¿me entiendes? Sanz Lobatón. Entonces da la sensación de que, mierda, esta gente viene con ideas nuevas, con propuestas nuevas y van a hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que vienen exactamente a hacer lo mismo que todos los demás, solo con un discurso diferente. Entonces, coño, eso es lo que más duele. Porque, mira, este señor llega de la nada y gana una de las senadurías más difíciles de ganar en el país, que es la senaduría de las provincias de Santo Domingo Oeste, que es donde se mueve mucho dinero y es una de las más pobladas. ¿Tú sabes lo difícil que ganar una senaduría para un político ya viejo que tiene una militancia y que ya tiene muchos años dando cuarto y no ha podido? Y este señor llega en su primera campaña, en su primera postulación y gana. A punta de cuarto. Supo gastar el dinero. Pero a punta. Supo gastar el dinero y supo hilar una narrativa que el electorado quería escuchar. Que lo engañó. Por eso. Entonces, por eso te digo que a mí no me sorprende. Pero, oye, una cosa. A mí no me sorprende, güey. Lo engañó. Fíjate. Pero que aquí ya hace mucho tiempo, supongo yo, que la gente no es engañada por estos políticos tradicionales. Los políticos que uno está harto de ellos. Pero ellos no engañan a la gente. Porque ya el pueblo se cansó de tres o cuatro engaños consecutivos de esa misma gente. Déjame terminar la idea. No es lo mismo. No, déjame terminar la idea. Cuando un político de estos cualquiera gana una senaduría de cualquier parte, la gente está clara que lo que él dice por discurso es una mierda de muletilla. Es una vena que tiene que decirla. Pero la gente está clara que él va ahí a resolver su problema personal y quien vota por ello, lo vota y ya sabe qué es lo que hay. O sea, al votante no le va a sorprender que este tipo venga a robar ahí. ¿Tú me entiendes? Muchos agarran y cogen su cuarto. ¿Por qué? 200, 300 millones. Bueno, muchos cogen su cuarto. Muchos dirigentes medios convencen a gente y votan. Pero ya todo el mundo sabe a qué va ese senador. ¿Me entiendes? Si lo vemos desde un punto de vista, no hay engaño ahí. No hay engaño. Porque son las reglas del juego, del maldito juego. Y todo el mundo está claro. Ahora, esta gente viene con un discurso que dice, y lo único que le falta es quitarse la ropa y jurar que ellos son diferentes, que ellos son honestos. ¿Tú me entiendes? Y ahí sí, entonces, la gente dice, coño, vamos a votar por esto. Yo creo que tiene un buen discurso. Yo creo que este tipo va a hacer algo. Yo creo que este tipo no solamente va a ir a robar, mi vaina. Déjame yo darle mi voto, aunque yo no reciba nada. Y si él dice que gastó 250 millones, le salió barato. ¿Tú sabes por qué le salió barato? Porque si es un político, un político, repito, que se tiró de cero a cien y ganó. ¿Y ganó por qué? Y le salió tan barato. Por eso, porque la gente le creyó. La gente le creyó y le dio su voto sin ningún interés. Sin ningún interés económico, la gente le dio ese voto a Taveras. Y mira lo que resulta. Lo que pasa es que, mira, en la política hay algo que se llama psicología política. Es decir, tú tienes que saber identificar primero a tu electorado. Saber qué le gusta, qué no le gusta, de qué está harta, de qué no está harta, etc. Si bien es cierto que ya difícilmente puedes tratar de engañar a un electorado nuevo, a un joven nuevo, que por primera vez va a votar, que nunca ha votado, que en la mayoría de los electorados que vienen, por ejemplo, en esta campaña que viene en la próxima, la mayoría son jóvenes. O sea, estás hablando de que creo que el 60%, según el padrón electoral, son de menos de 35 años. Son gente muy joven. Gente que ahora va a haber muchísima, muchísimos jóvenes que por primera vez van a votar. Entonces, cuando tú estás cansado de esos mismos políticos que te han engañado tres o cuatro veces, es obvio que cuando viene uno nuevo, uno nuevo, que ya tú sabes que es igual que los otros, que a lo mejor en tu consciente sabes y dicen los de allá afuera, no, eso es igual que los otros, pero como es nuevo, vamos a darle la oportunidad a ver si es que puede hacer algo distinto y diferente. Eso es la diferencia, porque finalmente el engaño va a ser el mismo, simplemente que cambiaste de personaje. Solamente eso. Y eso le une, es que vas a saber gastar bien esos 250 millones. Obviamente, por eso te llegó de la nada este senador Taveras y ganó la senaduría. Pero no es porque la gente piense que no le van a engañar, es simplemente vamos a darle la oportunidad a este nuevo, vamos a darle el derecho de la duda, a ver si este viene con esa con gruencia entre lo que está diciendo y lo que va a hacer. Bien, y yo le voy a dar una clave para que, porque el gancho está en este nuevo. Sí, nuevo. Y es verdad, nuevo, porque nadie lo conocía, no ha subido ningún cargo público importante. Pero donde uno puede descartar eso de nuevo y darse cuenta de que este viene con todas las intenciones del mundo en hacer todo lo mismo, es cuando viene de la mano de quién. Este señor vino a través de una alianza de diferentes partidos y partiditos tradicionales y del partido del PRM. Ya en ese momento uno tiene que decir es que es imposible que venga a hacer algo diferente si viene de la mano de un partido tradicional como es el PRM ya. O sea, es imposible. O sea, nadie puede decir que va a hacer algo diferente que no va a robar si viene apoyado por cualquiera de estos partidos. Eso. O sea, si viene, si cualquier persona se presenta por lo más serio que usted vea, que usted note que es y que nunca lo haya visto y con un discurso diferente pero que en su respaldo está cualquiera de estos políticos, ya eso es una prueba de que ahí lo que hay es una estafa, un engaño. El discurso va a ser muy diferente a la práctica. Lo que pasa es que para formar un partido político es muy difícil. Bueno. Un partido nuevo. Eso es lo que necesitamos. Se necesita mucho más dinero. Empezar. Aquí hay como 385 partidos que se crean que se crean no como partidos, se crean como empresas, mini empresas, precisamente para jugar, estar en el tablero del sistema político, esos partiditos pequeñitos pero que están registrados ante la Junta Central y que entonces cuando los grandes necesitan que los apoyen, entonces son los prostitutos de la política porque se van con el mejor postor económicamente y entonces hay una coalición de 8, 10 o 12 partidos y tú sumas todos esos pequeños votos porque son pequeños los votantes de esos mini partidos te llevan a un triunfo pero precisamente para eso se crean para ser una empresa y para el que me dé más dinero pero aquí te digo a mí no me sorprende a mí es más hasta me parece que el senador Taveras es sincero no lo niega dice sí a mí me preocupa no lo puede negar por eso pero hay gente que lo niega hay políticos que lo niegan por eso pero en este caso él no lo puede negar pero está siendo honesto si me gasté 250 millones y pedí un préstamo claro salió el audio por eso y aún así está diciendo que lo manipularon aún así está diciendo que lo manipularon puede ser pero al menos está aceptando que sí se gastó eso y que pidió una línea de crédito en la reserva así que compró no sé cuántos miles de pesos en mascarillas y que no sé qué cuánta gente cuánta gente de esos de allá afuera además de que niegan ese dinero no saben ni de dónde lo sacaron a esa gente ni te dicen a esa gente le luce a esos políticos le luce está bien que le luce pero que no es lo correcto porque si ese dinero de ese futuro senador salió del dinero mal habido de los narcotraficantes y corruptos y ladrones de este país no es lo mismo pero si este señor justifica realmente que ese dinero lo sacó de él y que tiene un préstamo y que es honesto y que no está involucrado que no está involucrado y que no recibió dinero de ninguna institución pública ni del gobierno ni del presidente del PRM etcétera ¿pero qué significa hacer una inversión de 250 mil 250 millones? ¿qué significa eso? a eso voy que toda esta gente que invierte ese dinero es obvio que lo hace por un beneficio de que se le duplique o se le triplique la cantidad de dinero que invirtió porque la mayoría de los políticos en este país ven a la política como un trampolín de negocio nadie lo hace porque yo amo a Quisqueya la Bella y amo a su gran pueblo y voy a entregar mi sangre y mi cuerpo y alma en favor de la prosperidad del pueblo dominicano eso es mentira eso es mentira entonces como ya todos sabemos eso que nadie lo hace por eso entonces no me sorprende a mí que otra persona más quiera llegar a ocupar un cargo público poderoso como un senador para hacer negocios y para volver a regenerar mil o dos mil millones de pesos y tener el poder porque no solamente es que él recupere sus 250 millones es que va a sentir lo que es como se dice en el largo popular la miel del poder y la miel del poder gusta la miel del poder satisface necesidades y placeres que tú sin poder político cumples aquí desde que una persona tiene un carguito público director de vaina de organización de la no sé qué del ministerio de educación y ya tiene 50 novias ya tiene 50 noviecitas ahí porque se aprovecha del dinero que le dan de la logística porque utiliza los choferes porque ve cómo se mueve para conseguir las yipetas y empieza a ser una serie de situaciones y además se pone una placa atrás que dice el ministerio de educación para que se sienta el poder y para eso llegan para eso llegan por ejemplo algo que me pareció interesante de José La Luz por ejemplo que yo difiero en muchas cosas de él pero por ejemplo porque él dejó de ser político por lo que oye yo no estoy de acuerdo en esta vaina hay que conseguir dinero hay que buscar dinero y a mí no me den placa de vaina a mí no me den chofer a mí no me den vaina para traer un carro ¿cómo se llama la concesión? la exoneración para vehículos y gente que se quejaba de esos líderes nuevos líderes de esos nuevos emprendedores de esos nuevos líderes políticos como gente joven anda buscando primero su placa de diputado para que no no lo paren en la calle para mostrar el poder andan primero buscando el chofer para la mamá que en su puta vida habían tenido chofer pero llegaron a ser director de algo de una institucioncita mierda ahí y ya están buscando chofer y es un militar el que es el chofer de la mamá ¿tú me entiendes? entonces tienen que gastar dinero para conseguir esas miles del poder Antonio Taveras que se prepara entonces ahora si quiere reelegirse porque va a tener que gastar no le va a salir tan fácil ahora porque ya la gente lo va a asociar pero este tipo viene a lo mismo si viene a lo mismo amigo entonces pague pague más pague lo que debe pagar por una senaduría y para ser un nuevo chico en el barrio le va a salir bastante cara esta vez si quieres repetir nosotros somos La Quinta Pata Fernando González José Maracayo suscríbete comparte y comenta la Quinta Pata Gracias.